Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal Farándula al Día. Había que hacer un sacrificio. Diego Guauqué habla sobre el órgano que le extirparon en la operación que le hicieron. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Diego Guauqué atraviesa por un renacer luego de que fuera un éxito total la operación para sacar de su cuerpo el sarcoma que venía afectando su salud desde comienzos de 2023. En diálogo con el programa La Red, el periodista de Séptimo Día, contó más detalles de la intervención quirúrgica del pasado 29 de mayo, la cual duró casi 10 horas y era crucial para su futuro. Según el comunicador, el médico le comentó que en la cirugía había que hacer un sacrificio para erradicar el cáncer de su cuerpo, por lo que era un procedimiento de alto riesgo. Me dice el doctor que otra vez tocaba entrar a cirugía y si o si tocaba sacar eso, sarcoma, pero que no era gratis, es decir, había que hacer un sacrificio, dijo. Diego Guauqué contó que le extirparon un riñón durante la operación. En la entrevista con el medio citado, Guauqué reveló que el sacrificio podía ser desde el riñón hasta la vena cava, pero que siempre tuvo fe en que todo iba a salir bien. Así, el periodista detalló que uno de sus riñones tuvo que ser extirpado para llevar a cabo la operación y que la vena mencionada también fue recortada, ya que un pedazo estaba comprometido. Estaba tranquilo, pero había angustia y zozobra. Cuando me despierta mi esposa, le pregunto cómo me fue y ella me dice que bien, me dijo que no hubo necesidad de intervenir el páncreas. Le dije que sí me sacaron el, bicho, ese, y me dijo que sí. Precisó. Y añadió, el riñón se fue, ahora solo tengo uno, ese fue como el sacrificio. El sarcoma se marchó, como esos malos de las películas que no se van solos sino que se llevan algo. Ahora vivo con un riñón, es una situación normal, que he asimilado bien. Finalmente, el trabajador de Caracol TV, que ahora está en el proceso de las radioterapias, comentó que la intervención fue un renacer ya que el sarcoma fue erradicado en su totalidad. Ahora estoy viviendo el segundo tiempo, siempre le pedí a Dios que me lo dejara vivir. Tengo ya dos cumpleaños, el 9 de abril, mi fecha de nacimiento, y el 29 de mayo, que es mi cumplevida. Es mi renacer, concluyó. Déjanos tu comentario, acerca de esta conmovedora noticia. ¿Quieres más contenido como este? Recuerda dar un like, compartir este video, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita, para que estés al día con todas las noticias de la farándula.